En el día de hoy tenemos gemas gratis, nueva temporada y nueva colaboración, así que si estás preparado, bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrellas. Y bueno gente, ha llegado la nueva temporada y para presentarla Supercell ha preparado esta pedazo de animación, así que vamos a reaccionar y a ver que trae. Let's go. Uh, el globo está guapo, eh. Vale, todas las skins de la temporada. Ojo, llega Hank. Prohibido pintar. Toma, le ha sacado el dedo, eh. ¿What? Está brutal. Toma. Ojo. Otis, Otis el mangueras. Ojo, 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 ojo. ¿Qué? Es fondo de bikini. A ver, a ver, a ver. Esto es fondo de bikini. A mí que me digan lo que quieran. Vale, vale, vale. Eh, muy atentos porque esto está clarísimo. Esto que estáis viendo aquí es el vídeo de Brawl Stars. Y esto que estás viendo aquí es fondo de bikini. Para aquellos que no lo sepan, fondo de bikini es la ciudad donde vive Bob Esponja. Serie con la que venimos sospechando que Brawl Stars podría hacer colaboración. Pues, muy atentos a esto. En el centro de la ciudad podemos ver que hay un ancla. En el vídeo de Brawl Stars, también. El cielo de Bob Esponja suele tener una especie de flor. Así rara. Algo como esto. Y si nos damos cuenta, también aparece en el vídeo de Brawl Stars. Pero hay más cosas. Y por último, algo muy característico de fondo de bikini es ese flotador. En el cual pone bikini bottom. Fíjate en el vídeo de Brawl Stars, allí, en la esquina. ¡Ojo que sí que parece! Nos están confirmando que en la próxima Brawl Talk nos podrían presentar una colaboración con Bob Esponja. No está confirmado y no estamos seguros. Pero joder, es que ya son muchas pistas. La primera, esta. Ya que el parecido es brutal. Segunda pista, el icono de jugador. Que es exactamente igual que cuando Bob Esponja se pone el cinturón del hombre sireno. Tercera pista, Clancy. El cual se llama exactamente igual que el actor de doblaje de habla inglesa del señor cangrejo. Y la última pista es que Bob Esponja cumplió 25 años el mes anterior. Así que sería el momento perfecto para hacer una colaboración. Y puede ser que sea con Brawl Stars. Ya sabemos que este juego está bastante potente. Y por lo tanto, Bob Esponja se podría haber fijado en él. Así que lo más probable es que en la próxima actualización tengamos colaboración con una temática de fondo de bikini. Estos son fanas de Dodiskin 2. Pero están guapísimos. ¿Te imaginas algo así dentro del juego? Yo me compraba 100% al Vaz. Pero es que cuidado con Arenita que está muy guapo el señor cangrejo. Bob Esponja también está brutal. Y algo que no se me había ocurrido, pero que también es increíble. Es la skin de Eevee. Ah, queda de locos. El calamardo, a mí no me gusta. Le falta la nariz, que es muy característica de ese personaje. Pero bueno, en general unas skins brutales. Que no creo que lleguen, pero es gratis soñar. Así que gente, si ya tenía ganas de Brawl Talk. Imagínate ahora. Ya que es posible que se venga colaboración con Bob Esponja. Y podría estar muy, muy guapo. Ponme en la caja de comentarios cómo crees que sería una skin de hipercarga con la temática de Bob Esponja. Pero bueno, dejamos ahí la colaboración y empezamos con algo bastante brutal. Ha llegado la nueva temporada y con ella el nuevo pase de bachata. Que por cierto, si te lo compras y pones el código tienda en la soa, te crecerá el bíceps brutal. Pero bueno, si te lo compras, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos a la Super Celestore para poder comprarlo. Entramos en Brawl Stars. Y ojo, ojo, ojo. Como siempre, si te metes en la Super Celestore y te vienes al camino de bonus, vas a poder reclamar 10 gemas. Pero es que además, mira que rápido. Mira, ya me han llegado al juego. Es brutal. ¿La aceptamos? ¡Uh, qué rico, papá! Totalmente gratis. Te digo cómo. Vamos a ello. Vale, pues esto es lo más fácil del mundo. Esta es la tienda de Super Celestore, en la cual puedes abrir sesión con tu Super Celestore ID. Y una vez que lo has hecho, pues te puedes meter a cualquier juego. Clash of Clans. Y tiene por aquí cositas. ¿Vale? Reclamar. Una pócima. Yo no juego Clash of Clans, pero bueno. Si me lo da gratis. Ok. Nos metemos en Clash Royale. Y exactamente lo mismo. Tenemos por aquí dos cofres de oro. Pues vale. Pues gracias. Bien, Brawl. Estar en cada temporada, cada vez que tenemos un nuevo pase de bachata, te metes y reclamas 10 gemas. 10 gemas gratis, gente. ¿Te ha servido? Pues déjate un pedazo de like y una suscripción. Una vez que ya sabes cómo reclamar las 10 gemas gratis, nos pillamos nosotros el pase de bachata. Ahí lo tenemos. Nos dan 100 monedas, 25 créditos y un premio Star. A ver. Eh, legendario. ¿Legendario? Venga, hombre. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Pero vaya una mierda, tío. Pero bueno, ya tenemos el pase de bachata. Lo activamos. ¡Uh, qué rico, papá! Dámelo todo. Vamos a abrir dos Star Drops legendarios. Míralo. En serio, tío. Yo creo que los Star Drops del pase de bachata están trucaos, tío. Están trucaos, tío. ¡10 créditos! Están trucadísimos, tío. ¡Ojo! ¡Venga, hombre! Nah, están trucaos, tío. Están trucaos. Dame un legendario, tío. Dame un legendario. Bueno, 50 blines. Bien. No, en serio. En serio. En serio. Ponedme en la caja de comentarios si os ha salido algún legendario en los primeros Star Drops del pase de bachata, tío. ¿Por qué? ¿50 de oro? ¿50 de oro? ¿50 de oro? ¡Cabrón! No me lo creo. No, en serio. Queda alguno. Ya no queda ninguno. ¡Increíble! Lo he dicho. Ponme en la caja de comentarios si te ha salido algún legendario en estos primeros. Y bueno, gente. Además de todo eso, también ha llegado Pain Brawl. Que no solo es la temporada, sino también el modo de juego. Un modo de juego bastante lento en el que no parece que vayamos a poder ganar copas. A ver, sí que puede ganar copas, pero es bastante lento. Eso sí, la primera partida es contra bots. Así que aprovechalo con el brawler que más copas tenga. Vamos a echar una partidita para ver qué tal. Pero ya te digo, partidas muy lentas. Así que haremos algunos cortes. Bueno, vamos al lío. Como podéis ver, se utilizan brawlers de rango, excepto esa Vivi. Que sí que, bueno, como se mueve tan rápido y tal, pues puede hacer su trabajo. Y fijaos que es que es muy lento. Es un modo de juego muy lento, salvo que te peguen un palizón, ¿sabes? ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Me cago en...! Se recupera, se recupera, gente. Se recupera. Mira, 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 mira. Ahí se viene. Esa explota, ¿eh? Eso es. 40, 70. Nada, pero se puede remontar, ¿eh? Ahí la tienes. Y ahora hacemos truquito. Pimba, pimba, pimba. 50, 4, 60. Hemos robado bastante, así que bien. Y tenemos cabezón. Cabezazo. ¡Oh! ¡Oh! Hemos... 70 y 1 a 52. Acabamos de robar la hostia. Vamos a meter esto por aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Un poquito de presión. Me mete el chicle de la otra. Cabezazo. Se viene arriba. Ojo el spike que termina muriendo, pero no pasa nada porque eso está rebotando. 75, 49. Ojo. Uy, me mato a uno. No sé ni cómo. Se viene cabezazo. Ahí lo viene. Bueno, bueno. Buen control ahora. Buen control, pero igualmente partida muy lenta. Todavía queda un minuto y pico. Y dudo que hagamos el 100%. ¡Oh! Cabeza con esto. Madre mía. ¡Pobre al que le meta esa cabeza! ¡Pobrecito! No se murió nadie. ¡Qué bien! ¡Oh! Es un trucazo lo de... Lo de dejar la bola ahí rebotando. ¡No! Trucazo que flipas. ¿Vale? Cabecita. ¡Ah! Pero esto está ganado, ¿no? ¡Oh, no, 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 no! 66 a 61. ¡Mira qué más raro, gente! ¡Mira qué más raro! ¡Se queda ahí encerrado! ¡Se queda ahí encerrado! Vamos a echar cabezazo. Tiene que morir gente. Tiene que morir gente, ¿eh? Tiene que morir gente. Buena. Buena, buena, buena. 60 a 72. Hay que pillar bola. O sea, llevamos muchas más kills, pero hay que pillar bola, tío. Nada. Vamos a perder. No, no. No me lo creo. Nos están bañando. Nos están bañando. Nos robaron al final. A pesar de ganar nosotros. A pesar de hacerlo mucho mejor. ¡Ah! Que es muy lento. Aunque vaya ganando, puede perder. Eh, no. Bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado. Este ha sido el vídeo del día de hoy. Espero que consigas esas 10 gemitas. Que compres el pase de bachata. Con mi código. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.